¡Hola, hola! ¿Cómo están? Oigan, hoy me van a acompañar a mi retoque del microblading de cejas. La verdad es que todas, bueno, muchas me han preguntado sobre cómo mantengo las cejas y la verdad es que hace aproximadamente año y medio me hice las cejas con microblading y me encantó. Entonces ahora lo quiero compartir con ustedes y ya llegué. Estoy en gasol de Janet Gómez. La verdad es que, joder, a nadie le había confiado mis cejas más que a Janet ahora. Así que, bueno, gracias por acompañarme. Les vamos a contar todo el proceso, de qué se trata, si duele, si no duele, cuánto dura, en fin. Ya saben, pónganme sus comentarios, qué más quieren saber y yo también les contestaré y le preguntaré a Janet si no quedaron disipadas sus dudas. Bueno, ahora sí ya estamos listísimas. Estoy aquí con Janet. Hola, bienvenida, Geraldine. Muchas gracias. Pues ya listísimos para mi retoque. Quiero que vean como todo el proceso. De rato le vamos a preguntar muchísimas cosas a Janet. Pero, bueno, pues saben qué emoción porque ya me hace falta. Ya después de que pruebas las mieles de tener la ceja perfecta, después ya de un tiempecito que ya empieza a necesitarse el retoque, quieres venir corriendo. Así que, bueno, pues ya van a ver todo el proceso y ahorita platicamos con Janet. ¿Hace cuánto que está esta técnica de mi problema? Esta técnica yo la descubrí hace cinco años exactamente en Singapur. Y después no pude tomar el curso en ese momento porque mi maestro ya estaba en Tailandia. Entonces me fui a Tailandia y mi primer curso lo tomé en Tailandia y luego en Taiwán, luego en Japón y he tomado como en cinco diferentes países de Asia para perfeccionar la técnica. ¿Cuál es la diferencia entre el tatuaje de Andes y el microblading? Y, bueno, obviamente a la vista se nota, pero ¿cuál es la diferencia también en cuanto a duración, en cuanto a cómo se ve, cómo se siente? El tatuaje era lo que las abuelitas hacían anteriormente. Usaban una máquina que se llama dermógrafo y el pigmento era literal con plomo y carbón y duraba siglos. Sí, 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 sí. Y se te veía como un plumón. Exactamente. O sea, como si te hubieras puesto un sharpie, ¿no? En las cejas. Y esto es totalmente algo muy diferente y vino a revolucionar toda la idea que teníamos de lo que eran unas cejas artificiales, porque esto en realidad ayuda a que las cejas se vean mucho más naturales y crea el efecto en la piel de pelitos. Entonces vamos haciendo pelito a pelito toda la forma de las cejas para que se vean de manera muy natural. Me encanta venir a Gasol, la verdad es que llevo año y medio viniendo más o menos, año y medio de que transformó mi ceja. Pero tengo que decirles que cuando vino por primera vez estaba apanicada y estaba, bueno, aterrada. Y cómo me va a quedar y se va a notar mucho y me va a doler, la verdad. Y por favor, hazme la clarita y les estamos diciendo esto, porque en verdad siempre son las mismas preguntas, siempre es la misma duda. ¿Cómo es el procedimiento? A ver, ahorita les vamos a aclarar todas esas dudas. Es que la verdad es que sí. La primera vez que vine estaba, híjole, pues con todas las dudas del mundo, nerviosísima, pues claro, de que no me vaya a quedar muy, muy marcada. Hazme la clarita. Y me acuerdo que los tres meses regresé y, híjole, súbele un poquito más, ¿no? Porque obviamente, pues tú me la hiciste como yo quería que me la hicieras en cuanto a que no se me notara tanto o tan fuerte. Pero definitivamente después lo que quieres, ya ves que te quedó como te gustó y entonces quieres que se note también. Pero es que no somos magas. Vienen y me dicen, Janet, quiero que sea natural, que me dure muchísimo tiempo, que no me duela. O sea, ok, es el lugar de los milagros. Exacto, exacto. Digamos que este es el proceso. Llegas, se tratan como reina. La verdad es que tanto aquí en Gasolomas como en Polanco es súper agradable. Te tratan súper bien. La pasas como muy tranquila y sobre todo te dan esta paz, esta seguridad y tranquilidad de que todo va a estar bien, ¿no? Y entonces te ponen una anestesia. Como decías, el proceso es diferente, depende. Ya en el retoque tratas de al principio no poner anestesia y después sí. Siempre se recomienda aplicar anestesia. En la primera vuelta, digamos, que voy a hacer, puede molestar un poco. No te voy a poner anestesia, ¿ok? Lo voy a hacer muy por encima porque no se ve que está doliendo. Y ya empecé a trazar los pelos. Obviamente, de cuando te las hacen a cuando quedan como deben de quedar, es un proceso de un mes. Aproximadamente. Pero entonces pasamos por, creo que todas pasamos por diferentes etapas, ¿no? El primer día es así, wow, me encantan mis cejas, es lo máximo, están bellísimas, gracias. No, bueno. Y el tercer día es, ¿cómo? Ay, ¿cómo? Están horribles, Janet. ¿Qué les hiciste? Están súper negras, ya no me gustan. Eres, ¿sabes qué? De lo peor. Confía en ti y me decepcionaste. Ya, no vuelvas a eso. Entre el cuarto y el quinto día, sí, te salen costas. Y entonces, ¿qué sientes? Que se te están cayendo, que se te están cayendo las cejas y entras en un estrés total. No, bueno, y pasan tres días más, me mandan un chat, todas, y me dicen, o sea, ¿cómo? Se me borró todo, ya no tengo nada. ¿Qué pasó? Pagué esta cantidad. Incluida. Y yo no tengo nada, Janet, ¿help? No, espérense. A los 15 días dices, ay, mira, como que ahora sí, ya me están gustando, están regresando mis cejas, el color, la forma. A ver, espérame, no. ¿Qué está pasando ahí? Hay un hoyito y acá hay otro hoyito y entonces las cejas ya no se ven iguales, están desiguales. ¿Qué está pasando, Janet? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tienes que esperar 15 días más, regresas al mes justo después de los 30 días. Hay detalles, entonces nosotros nos encargamos de que esos detalles... Ya, queden listos. Queden listos y guau, al final, ay, mis cejas son hermosas, me veo espectacular, Janet, otra vez eres lo máximo, te voy a mandar a mi pima, a mi tía, a mi abuelita, a mi no sé quién. Ya, 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 y aquí termina la abuelita, la tía, la mamá, la amiga y entonces todo preguntan y entonces, por supuesto, todas te queremos unas cejas espectaculares. ¿Qué pigmento es este que utilizan ahora en el microbiote? El pigmento que utilizamos tiene óxido de hierro, es un pigmento vegetal. Y este pigmento vegetal se absorbe y cada seis meses tienen que venir las clientas al retoque. ¿Por qué? Porque se desaparece. Entonces, digamos que de esta manera aseguramos que sea un trabajo muy natural. Algo muy importante, que es importante preguntar, porque ¿qué pasa las que por alguna razón cayeron en manos, pues, equivocadas o que no les gustó o que quedaron descontentas? ¿Se pueden arreglar unas cejas ya micropigmentadas o microblading? Tienen que venir a una valoración. ¿Por qué? A veces el pigmento previo es rojizo, a veces es negro, dependiendo el tono. Entonces, nosotros ya decidimos, diagnosticamos cuál es el tratamiento a seguir. En ocasiones puede ser láser o a veces una crema despigmentante. Sí, pero el láser... ¿En qué caso depende del pigmento que tengas? Sí. ¿El tipo de pigmento, el color? Porque a veces el pigmento rojizo, la verdad, no nos ayuda en nada y aunque apliquemos el láser, no se borra. Cuando el pigmento está rojizo, tienen que tener muchísimo cuidado porque no es fácil quitarlo. El láser solo borra, ojo, el pigmento azul, grisáceo, el blanco jamás. ¿Has visto algunas personas que se han hecho una línea de luz arriba del ojo? Claro, justo veníamos en el coche y vi a una chica con una línea. ¿Nunca se quita? Pues, esa nunca se va a quitar. Entonces, no hay solución. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque muchas veces hacemos cosas por moda y porque a alguien nos gustó, pero hay que documentarse, hay que preguntar, hay que ver los trabajos previos de la persona y saber qué está sucediendo a la larga, ¿no? Y justo eso es importante lo que acabas de decir, Geraldine, la moda lo que te acomoda. Y además, nosotros no hacemos moda en gaso. Nosotros lo que hacemos son cejas que vayan de acuerdo a tu rostro. Estudiamos la cara y de acuerdo a lo que tú necesites es lo que hacemos. No se dejen llevar por la moda. En verdad, la ceja delgada a nadie le va. O sea, la ceja delgada ya se hizo hace 500 años. Si la tienen gruesa, respeten la ceja gruesa. Si la tienen muy delgada. La ceja gruesa te da juventud, ¿no? ¡Claro! Te da también esta cuestión juvenil y esta cuestión como del marco a los ojos. Ahorita ya estoy haciendo el efecto de los pelos en la otra ceja. Vamos a poner un poco de cejador. Va a arder. Esto es pigmento. Digamos que es como una mascarilla. Porque hicimos unas líneas sobre la piel. Sobre la epidermis. Te va a molestar un poco. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos sellando. Y está entrando el pigmento en los cortes que hicimos sobre la piel. Estos pequeños cortes son microcortes. Se hacen con una aguja especial. Que tiene... Esta tiene 18 puntas dispuestas en forma de U. Pero sí, hay unas que tienen forma de triángulo. Hay otras que tienen 14. Hay otras que tienen 20. Entonces, dependiendo la necesidad de cada cliente es lo que vamos a ir haciendo. Y también es importante que no a todas nos queda la misma ceja. O sea, no porque veamos que nos encanta la ceja de, no sé, de... ¿Llegas de invasante? No, no, no sé. ¿De cara? Sí, ¿sabes? O sea, no a todas nos queda el mismo tipo de ceja, ¿no? Porque todos tenemos o la cara en diamante, o la cara un poquito más redonda, o la cara más afilada. Entonces, también eso tiene mucho que ver. No puedes decir, ¿no? Es decir, quiero tal ceja si no te queda. O sea, por eso es que alguien profesional como tú ve la morfología de la cara, ¿cierto? Y entonces ves qué tipo de ceja queda mejor para el tipo de cara. Sí, además te voy a decir algo. También algo que es súper importante para determinar la forma de la ceja son los ojos. Los ojos, si están muy juntos o muy separados, nos ayudan a definir qué tan cerca o qué tan separadas van a estar. Las que tienen los ojos demasiado juntos, no pueden tener las cejas tan juntas. ¿Por qué? Porque se ven viscas. Entonces, sí es muy importante. Si quieres, lo podemos repetir. Lo puedes ver en tu espejo, si quieres. Úsalo. O sea, aquí es donde empieza. Normalmente dicen que se me lagre mal. Tu ceja nos lo permite y podemos jugar un poco. Y sí pusimos uno o dos pelitos. Y luego después, ¿qué pasa? ¿Dónde va a ser el punto de elevación? Donde termina lo que es la aleta de la nariz y el iris. Entonces, ahí estamos marcando la elevación. Y donde acaba justo en la parte externa de la nariz y la parte externa del ojo. Y ahí es. No puede ser más largo. ¿Viste? Entonces, aquí, aquí, en esta parte. También, mucha gente, en tu caso, sí aplicaría esta parte de la nariz. Es como la cuchita. Ahí es donde está empezando. Ah, ya. Sí, que tienen como más pelitos aquí, ¿no? Y de alguna manera se puede hacer ese efecto con esta... Como de pelitos, ¿no? Así de, hay tres pelitos aquí. Que se ve como... Pues como más... Natural. Natural y natural, ¿no? Exacto. Los remolinos que les encantan. Como tipo Frida Kahlo, ¿no? Ándale. Como Chigi, Jadid ahora, ¿no? Exacto. Que, bueno, ella usa completamente diferente la ceja. La verdad es que también les quiero contar que aquí en ASO, las extensiones de pestañas son una maravilla. La verdad es que también las extensiones de pestañas son divinas. El rizado también, el tinte. Y es, también, de alguna manera es, pues, hacerte la vida más fácil. Claro, también tenemos la micropigmentación de labios, Geraldine, que luego te la podemos hacer para que experimentes tener unos baby lips, despertarte más hermosa aún. Wow, y hacen la micropigmentación de labios y también me habías dicho que hacen una como rayitita, como una sombrita. Sí, es punteado de pestañas. Esto da un efecto de pestañas más túpidas para que el ojo... Como el nacimiento de pestañas. Exactamente, se vea más profundo. Ok, bueno, a mí me encanta todo ese tipo de cosas. La verdad es que como actriz me limita un poco el hacer ciertas cosas por las cuestiones de los personajes, pero se ve espectacular. Tus ojos están bien, no están tan juntos, tampoco están tan separados. Yo creo que es una medida estándar. Y a ti tampoco te gustan tan juntas, ¿cierto? Pero ve, ya cambió la ceja. ¿Es la diferencia? A ver, chécala. Según yo ya está, pero tú dime si hay algún detalle. Si hay algo que tú sientas que... Revive las cejas contigo. Sí, yo también creo que ya está. Rapidísimo. Es que si al retoque es mucho más rápido. Estoy feliz. Mira, con unas cejas espectaculares. Siempre me preguntan, ¿eh? Siempre me preguntan que dónde me hago las cejas, que las cejas, porque definitivamente... Digo, ¿tengo haciéndome las cejas contigo qué? Yo creo que un año y medio, dos años de que me hice el microblading. Antes, pues simplemente me las pintaba y ya. Y es completamente... O sea, es una diferencia descomunal. Porque obviamente no es lo mismo cuando te maquilla un profesional que sabe perfectamente cómo hacerte la ceja, que te dura a cuando uno se lo hace con un lápiz y que entonces te la haces una chueca a la otra diferente. Una para el norte y la otra para el sur. Exacto. Y que además se te despinta a la media hora, ¿no? Y cuando vas a nadar las dejas en la alberca y cuando duermes las dejas en la almohada y las vas... Exacto, exacto. Bien. Pues ya terminamos. Miren, vengan para acá. Ay, Janet, muchas gracias. Gracias. Como siempre me voy feliz con mis cejas a presumirlas por aquí. ¿A dónde me van a invitar alguien a presumir las cejas? No, gracias como siempre por tu cariño, profesionalismo, por tu sonrisa y por siempre la plática que tenemos. Además, les tengo que decir que todo el mundo me pregunta de las cejas de Geraldine. ¿Todas quieren sus cejas? No, cada uno tenemos diferente forma de cara. Hay que ver qué cejas nos quedan a cada una. Ay, avión, ya déjanos platicar. Ya sé. Oigan, de verdad, si tienen ganas de hacerse el microblading, vayan con gente que sepa hacerlo. Aquí les voy a dejar todos los datos de Gazó Estudio. Vengan a Gazó. Vengan a Gazó. Vengan a hacerse una valoración. Piénsenlo y de verdad que van a ser muy, muy felices. Muchísimas gracias y ya saben, ¿eh? Si les gustó este video, compartan, like y suscríbanse al canal. Les mando un beso enorme y nos vemos la que sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!